Este mensaje es de México a todo el globo terráqueo. Cris de apóstoles del rap, Johnny Herrera en los platos. Para escribir no necesito cerveza, droga o tabaco. Pues todo lo que yo canto lo inspira el Espíritu Santo. Ok, pa'l mundo entero desde Monterrey. En las calles de cada ghetto, Jesus Christ represent. Ustedes tienen Nicky y Amos, una güey sin Yandel. Nosotros a Pocento, Redimido y Rubins, Garby K. Este ritmo suena bien, sin tener que hablar de sexo ni ofender a la mujer. No nos vendemos al mundo para ganar un par de plays. No sé si entiendes, my friend, aquí hay talento también. Que Dios bendiga al rap cristiano, amén. No es que copiemos de dominicanos o puertorriqueños. Tenemos una visión, distintos ministerios. Compartimos en común la misma meta, el mismo sueño. Llevar a todo el planeta el mensaje del evangelio. Así que quita de tu estereo la música de siempre. Que esos artistas que tú escuchas en sus canciones te mienten. Ellos no son gangsters, no son delincuentes. Jesucristo, el único real hasta la muerte. Mientras Anuel canta, ella quiere beber. Porque alguien la engaño, le fallo y le fue infiel. Jesús te da lo que el alcohol no te puede ofrecer. Agua de vida para que tú jamás tengas sed. No hables de nueva religión ni de los iluminatis. Ni el ahora soy peor, tampoco el taqui-taqui. Respeto la trayectoria que tiene Daddy Yankee. Más solo Dios es el Big Bass número uno en el ranking. Y no, crecer en la calle no te hace pandillero. No eres experto en rap por escuchar a Cáncer, pero... Aquí no se trata del que más fama tiene o más dinero. Pues de qué sirve el mundo entero si pierdes la entrada al cielo. Yo. Hermano, juzgas por la apariencia y por la ropa. Cristo no está en tu corazón, solo lo llevas en la boca. No tomes el papel que únicamente a Dios le toca. ¿O acaso se te olvida que tú también te equivocas? Religioso, quieres que la mujer vista siempre con falda larga. Pero en tu mente la desnudas con la mirada. ¿De qué te sirve andar con mucho traje y corvá? Cuando tienes el alma hueca y el...